Música Estamos en este retiro espiritual de 40 días, tomémonos un delicioso café en esta mañana E iniciemos este camino juntos, esta sinodalidad escuchándonos, escuchando a Dios Escuchando el corazón rasgado, que Dios lo sana, lo cura, que Dios lo renueva, lo restaura Como nos decía la palabra de Dios, en el nombre del Señor les pido reconcíliense El Señor nos ha invitado a reconciliarnos, este es un tiempo favorable Este es un tiempo de reconciliación, este es un tiempo para caminar hacia el Señor Y escucharlo en el silencio con su palabra, junto a un delicioso café en la mañana y en la tarde Para iniciar el día y ponernos en la mano del Padre misericordioso Nuestro barro, nuestra vulnerabilidad, nuestras debilidades Pero que Él como buen Padre amoroso nos abraza, nos recibe, nos escucha y nos da vida nueva Él cambiará nuestro corazón duro por un corazón de carne Él cambiará nuestra tristeza en alegría, al caminar junto a su palabra y en el silencio En la intimidad de la oración, en lo secreto y escondido de la oración Lo escucharemos y seremos sanados, porque una palabra suya bastará para sanarnos Un delicioso café en esta cuaresma espiritual, camino hacia la Pascua Nos decía que sonará la trompeta La trompeta es un signo de advertencia, es un signo de alegría, es un signo de convocación El Señor nos invita al sonar la trompeta, nos llama Nos decía la primera palabra, llamen, reúnan, congreguen a la asamblea Por eso este tiempo de cuaresma es para reunirnos Es para estar en la asamblea, es para dejarnos llamar por el Señor Él nos está convocando en este primer día de la cuaresma Que suene la trompeta de la convocación Cuando estamos distraídos y suena una trompeta Es una señal de alarma, es una señal de advertencia Cuando vamos en la vía conduciendo y algo inadvertido aparece Suena la trompeta de un camión Suena la trompeta de una bolqueta Suena la trompeta de un camión grande Para decirnos, cuidado, advertencia Díganle al que está al lado Cuando suene la trompeta, cuidado El Señor te está llamando, te está convocando Te está reuniendo Este es un tiempo para reunirnos Es un tiempo de convocación El Señor hace una convocación, un llamado Reúnan a todos, a los niños, a los ancianos A los abuelos El esposo salga de la alcoba La esposa salga del tálamo Los niños El Señor hace una convocación A toda la humanidad A toda la iglesia Sintámonos en este tiempo de cuaresma Llamados, convocados, advertidos Es un tiempo para estar muy atentos Es un tiempo para hacer silencio Es un tiempo para ir, retirarnos A los secretos y a los escondidos Con Dios Es decir, en la intimidad Del encuentro A través de la oración Y de la palabra De la meditación Por eso la cuaresma Es como un retiro Es retirarnos un poco De lo cotidiano Es retirarnos un poco De lo que todos los días Estamos haciendo Y sacar un tiempo aparte Para estar con Él Yo los invito para que en este tiempo De cuaresma Hagamos una hora O una tarde O una mañana O una vigilia Y nos retiremos Primero solos En lo íntimo y secreto con Dios Y luego convoque Llame Reúna A los de su casa A los de su empresa A los de su oficina A los de su comunidad Y planeen un retiro Planeen un encuentro Este es el tiempo favorable Dice el Señor Este es el día de la salvación El Señor nos está convocando A asesonar la trompeta Y nos convoca Y nos llama Para que aprovechemos Este tiempo Estos 40 días Nos conduzcan Hacia la Pascua Que es una vida nueva Con nuestra vulnerabilidad Y con la acogida Que nos da el Padre Su misericordia Pidámosle al Señor Que podamos caminar juntos Y que podamos No echar en saco roto Este tiempo que Él nos da Díganle que está al lado Escuche la trompeta Dios te está llamando Un feliz día Dios los bendiga Dios te está llamando Dios te está llamando Dios te está llamando Dios te está llamando Amén Dios te está llamando Amén Amén ¡Gracias!